Y nos fuimos con la familia a visitar y conocer Balneario Ecoturístico La Parota, ya que la principal atracción en este lugar es deslizarse en la tirolesa con la ayuda de Damiano Campo quien dio toda la información y reglas que debe uno de seguir en la tirolesa. Mafer fue la primera en recibir instrucciones y en ponerle el equipo para ir directamente a la tirolesa, después siguió Diana quien valiente dijo yo, me quiero subir a la tirolesa. También Diana ella siguió todas las instrucciones de Damian quien se encargó de poner todo el equipo de seguridad. Belén muy valiente también decidió deslizar también en la tirolesa, así que manos a la obra tuvo que ponerse el equipo de seguridad para ir directamente a la tirolesa. Ya que las tres estaban listas, escucharon con atención todas las reglas de seguridad que Damian les comentó y que deberían de seguir en la tirolesa. Así que vamos rumbo a vivir esta experiencia extrema. Así que, si quieren vivir esta experiencia y emoción, no dejen de visitar balneario ecoturistico La Parota. ¡H apparque, Caitlin! ¡Felicación! Chau! ¡Felicante! ¡Felicante! ¿Qué tal Fernanda? ¿Qué experiencia? Muy bien, un deporte muy extremo, al principio me dio miedo, pero te gustó ¿Qué tal Janita? ¿Qué tal estuvo? Muy bien ¿Recomiendas a la gente que venga? Sí ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve, ¿verdad? Bien valiente, ¿verdad? Sí, invita pues a las personas que vengan Pues invitamos a toda la gente para que se venga a dar una vuelta aquí a La Parota, hay diferentes atracciones como acaban de ver la tirolesa Se siente muy divertido, el agua está muy calientita y pues vénganse a dar una vuelta Órale pues, Janita invita a la gente que venga Vengan aquí a tirarse la tirolesa y a meterse en la alberca En La Parota En La Parota Órale ¡Vamos! 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 ¡Vamos!